Las autoridades sanitarias advierten, atención, el siguiente contenido que van a ver ustedes no es apto para cardíacos, ni gente con problemas de corazón. Gracias. Y si señores, por fin Arkeus nos ha escuchado y tras años y años pidiéndoselo e implorándoselo, por fin Nintendo ha confirmado los remakes de Hoenn, o sea, flipante la verdad. No sé si os acordáis que hace más o menos un tiempecillo, creo que por navidades o así, hubo un sobre rojo bastante extraño, el cual decía que, bueno, cosas del estilo de que si al final de este 2014 íbamos a ver algo que todos los fans de Nintendo queríamos ver, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y es que, o sea, esto ha sido flipante porque, no sé, ha sido entrar a Twitter después de estar un rato tocando los huevos nada más llegar de clase y ver que me habéis pasado un vídeo joven confirmado y yo, mira que fanart más bueno, como lo he visto desde el móvil además no me he fijado en el usuario que lo ha subido, luego he entrado en el ordenador y he dicho, ostras, esto parece un trailer de verdad y tal, y luego he entrado en el ordenador y he dicho, que lo ha subido Pokémon, que lo ha subido Pokémon, joven confirmes, joven confirmes, y bueno, o sea, flipado estoy, de momento esto es todo lo que sabemos, pero bueno chicos, como digo, cualquier cosa que salga, cualquier noticia nueva acerca del remake de joven, cualquier noticia, absolutamente cualquier noticia, la subirá al canal, así que si no queréis perderos nada acerca del nuevo remake de joven, además os lo voy a intentar traer el primero, ya que conozco bastantes páginas web, por así decirlo, de, bueno, bastantes foros, de guiris, bastantes foros japoneses y tal, bueno, que quizás me van a servir muy bien, me van a servir de bastante para sacar noticias, que ahí saqué bastante información cuando estuvo a punto de salir Pokémon X y Pokémon Y, y pues si se filtra alguna información chicos, si estáis suscritos al canal, vais a ser unos privilegiados, porque seguramente seáis los primeros en saberlo, así que pues ya sabéis lo que os quiero decir, no, si no os queréis perder nada de información acerca de ninguna noticia del remake de joven, o de cualquier otro juego que vaya a salir, pues ya sabéis chicos, suscribiros al canal, y nada, un solo a todos chicos, no nos vemos en el siguiente vídeo, por favor, 300 likes por esta gran noticia, y nos vemos en otro nuevo vídeo del canal, ¡hasta mañana!